Bosco Matamoros, analista político, afirma que no es de gran trascendencia si Nicaragua es expulsado de la OEA tras informe de comisión especial, pero sí traería afectaciones con los préstamos del BID. Podría afectar lo que serían, digamos, eventualmente los desembolsos del BESI en cuanto a países como Estados Unidos, Canadá y otros podrían presionar a los socios que aportan capital para esa institución y por lo tanto podría pedirle que fiscalicen el desembolso para financiamiento de programas aquí en Nicaragua. Para mí lo más importante, creo yo, es el otro aspecto, que al conocer ese informe, ¿cuáles van a ser las acciones que van a tomar la Unión Europea y los Estados Unidos? ¿Y cuáles podrían ser? ¿Podrían venir esos socios? Mire, ya prácticamente creo yo que hay una especie de paralelo o van de la mano el conocimiento de ese reporte que se haga público y las medidas que va a tomar el gobierno norteamericano y la Unión Europea. La Unión Europea ya tiene un marco jurídico de referencia que ya conocemos, por una parte, y es típico de ellos que van a un ritmo mucho más lento que los norteamericanos, por una parte. Por otra parte, los norteamericanos ya están trabajando en ese proceso. Este primero de noviembre entró en vigencia la rebaja en tasa del deslizamiento del Córdoba del 5 al 3%. Para Matamoros, agrega que las remesas serán uno de los principales afectados. En términos reales, los nicaragüenses que reciben las remesas, que representan más del 12% del PIB, es decir, de cada dólar que entra a Nicaragua, aproximadamente 13 centavos son provenientes de nicaragüenses, que con su trabajo le envían a sus familiares el dinero. Pero fíjate que el impacto que esto va a tener en la economía del país, yo creo que en un cierto sentido negativo, que aquí en Nicaragua, casualmente, por los nicaragüenses que están en el extranjero y que no se les reconoce el derecho, los derechos, como es el derecho a votar, entran a Nicaragua 3 millones de dólares cada día. Y deben de saberlo los que reciben las remesas, que ahora van a recibir menos. ¿Quiénes van a salir favorecidos? Los importadores, ¿por qué? Porque hay una apreciación que yo creo que va a ser de corto plazo. Noticias 12, Darlen Tellez.